Bien, Lagarto, vinimos hasta barrio Villa Unión, estamos muy próximos a FADEA, muy próximos de la salida de la Ruta 20 hacia la autopista Córdoba-Carlos Paz. En este lugar, en este potrero donde nosotros estamos, entrenan a diario cerca de 200 chicos y chicas también que participan en fútbol y en volei. Es una zona muy humilde, muy vulnerable, que concentra barrios que están ubicados a la zona oeste de la ciudad, que en muchos casos representan a comunidades muy vulnerables, Lagarto. Y estoy junto a Rafael Celis, que es un viejo conocido del programa, porque lo hemos entrevistado en otras oportunidades, realizando otro tipo de tareas que tienen que ver con una faz personal, artística. Pero en este lugar, él es profesor de fútbol y desde hace ya un tiempo está buscando que sus chicos, con los que comparte todos los días, junto al presidente de este club, que es el club Cadu, traten de tener algo de indumentaria para poder realizar los entrenamientos y poder jugar algunos partidos en algunos torneos que participan. Bueno, ¿cuál es la situación aquí, Rafael? Buen día. Buen día, buen día, gente. Bueno, acá la situación es que tenemos más de 200 chicos entre fútbol y volei. Y bueno, ya somos un club, el club se llama Cadu, ya hicimos la personalidad jurídica. Y nosotros soñamos, hemos tenido donaciones, camisetas, pero soñamos verlos todos del mismo color. Entonces, por eso acá tenemos el diseño y nosotros soñamos con eso, con que todos los chicos tengan el mismo color. Buscamos un sponsor porque los chicos participan en una liga de fútbol social. Ahora en diciembre van a participar en un torneo internacional que se juega en Córdoba. Entonces, esa es la idea, de que ya Cadu sea conocido como club y de poquito vayamos creciendo. Esa es la idea principal. ¿Ustedes tienen una sola muda de ropas para prácticamente todas las categorías? Totalmente. Eso sabe pasar en el cambio de jugador, que se tienen que sacar la camiseta de transferir y ponerse otra, y no es nada higiénico. Entonces, la idea es que tengamos camisetas para todos los niños, que también los motiva más. Y bueno, acá atrás hay un montón de niños que nos gustaría verlos a todos, del mismo color, participando en un torneo. ¿Cuántos son los chicos, más o menos, que tienen a diario aquí? ¿Esto es de lunes a viernes? Sí, es de lunes a viernes. Sí, alrededor de más de... Marte y jueves. Claro, martes y jueves, pero con otra actividad de boli, entre esas cosas. Y alrededor de más de 200 chicos. Y había más chicos, si no con el tema de la pandemia, bueno, se fueron bajando los chicos. Así que, bueno, ojalá se pueda conseguir algo, algún sponsor que pueda ayudarnos a vestirnos todos por iguales, ¿no? Claro. ¿Este predio es ya del club? No, no, este predio es compartido. Este predio es de todos los vecinos del B-Junior. Es de todos los vecinos. Y acá, digamos, tienen la posibilidad de entrenar todos los días. Acá sí, tenemos la posibilidad de entrenar todos los días. Incluso hay otras escuelitas también que vienen a entrenar, también junto con nosotros. Compartimos el club, el predio, con varias escuelitas, femenino y... ¿Cuántas escuelitas eran? Dos. Dos escuelitas. Sí. Bien. Bueno, ¿y han recibido ayuda de los vecinos, de la zona, digo, con algún tipo de juego de camisetas para que puedan participar de algunos torneos o están justamente a la espera de eso? Mira, muy poco y estamos a la espera de eso. Por eso es que nosotros buscamos ese sponsor que nos ayude económicamente en crecer el club y en abaratar los costos de las camisetas. O sea, el culé que hay que hacer 200 conjuntos es muchísimo. Entonces, esa es la gran idea. Y yo, sinceramente, con toda la comisión, soñamos mirar para atrás y verlo a todos los chicos con el mismo color. Me decías que las pelotas también en un potrero de estas características se rompen muy seguido y es muy difícil también reponerlas siempre. Totalmente, es incalculable los kilómetros que hace la pelota por semana. Y bueno, se desgastan, por ahí recibimos ganaciones, por ahí no, pero calcula 200 niños con 10 pelotas, es poquísimo. A veces tienen que hacer una sesión de un entrenamiento y cuando les toca tocar la pelota tienen que esperar 10, 15 minutos que les vuelva a tocar porque no hay más pelota. Entonces, se complica mucho hasta en el entrenamiento. Muchas gracias. Por favor. Bueno, ahí está, Lagarto, el pedido de este club. Y mostramos también este predio que pertenece a la comunidad de aquí del barrio Villa Unión. Y los chicos junto a los integrantes de la comisión quieren brindarle la posibilidad a los chicos de tener los mismos colores bajo una misma indumentaria. Por eso van a agradecer de corazón a aquellos que se puedan sumar de alguna u otra manera para esta iniciativa. Andy, este chico que vos le hacías la nota, estuviste vos con él, es el chico que pintaba, ¿no? Que ganó un concurso en México, si no me equivoco. Es un chico que pintaba la mona y eso, ¿no? ¿Estoy equivocado? Claro, sí, no solo la mona, sino también a Maradona, por ejemplo, hizo muchísimas ilustraciones en su domicilio. Hemos ido dos o tres veces a su casa donde nos mostraba justamente eso. Y la novedad es que me contaba que alguno de sus alumnos, que a partir de esas notas empezó a tener, ahora también ellos están participando en algunos eventos como los que participaste vos, Rafa. Sí, casualmente ayer arrancó un concurso internacional en México, el mismo artista con el que yo gané el dibujo de la mona, vio un video de Halloween que vio a los chicos dibujando, me llamó y me dijo que los chicos podían participar. Así que están participando en el Instagram de Jesús-Bajosay, hay que seguirlo él, y a Melatepeacate, algo así es, creo que ahí sale la nota, y es del 12, el participante 12, 13, 14, 15, 17, 19, 24, 25. Esos son los participantes de mis alumnos que están muy motivados, y ayer también tuve otro contacto para participar en Barcelona, en España, con mis alumnos también, vamos a dibujar un perrito que hay posibilidades de que sea para un libro. Muchas gracias. Ahí está la cartón, siguen ustedes. Bueno, mira, sí me acordaba. Bueno, gracias, muy amable, muy amable. Bueno, ché.